Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hay dos verbos que significan lo mismo, apreciar y valorar. Darle valor, apreciar. ¿Qué tal si hoy te conviertes en un gran valorador, un gran apreciador? Como lo es Dios. Dios es tan grande que aprecia hasta el más mínimo detalle de amor. Hay una señora que dicen que habla con las almas del purgatorio. Y cerca de su pueblo había un hombre muy malo, un crápula. Y vino una avalancha y se lo llevó. Y ella tuvo el interés y le preguntó a un animal purgatorio, ¿Puede preguntarle al Señor si le da permiso para que me diga qué pasó con el alma del fútbol? Bueno, no, sí, Dios me da permiso. Está en el cielo. En el cielo, ese crápula. Si era famoso por su maldad, no. Porque en el momento que venía la avalancha, Él quiso salir de su casa a rescatar a la señora de al lado que tenía una casa más débil. Y como murió en ese pequeño acto de amor, Dios se olvidó de todo lo que había hecho. Ves, Dios valora ese poquitico. ¿Qué tal si tú dejas de ser tan indolente y empiezas a valorar a tu esposa, a tu esposo? A valorar lo bueno que tienen, te vas a volver a enamorar. Valora a tus hijos, valora a tus compañeros de trabajo, valora a tus dirigentes, valora a tu párroco. Y acércate y dile qué lindo lo que usted hace, qué bello lo que usted tiene. Cuando las personas se sienten apreciadas y valoradas, parece que se vuelven fecundas, se agrandecen. Dios te valora, Dios me valora. Dios aprecia que estés escuchando este mensaje. Y Dios aprecia que lo estemos grabando en la voz de Jesús. Dios es un gran valorador. Déjate valorar por Él. Pero sé tú también como Él, una persona que valora a los demás. No sé si te das cuenta que en estos verbos que estamos analizando, cuando los vivimos, terminamos pareciéndonos a Dios. Porque los verbos cristianos son los verbos que Él vive con nosotros. Y Él te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.br Dios te bendiga rica y abundantemente.